Hoy vivieron dos días de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevado por esta humana Es por eso que te quiero tanto Vas y vas a vivir la dicha con tu amor Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevado por la vida Es por eso que te quiero tanto Vas y vas a vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y qué más da la vida es una mentira Miénteme más que me hace tu maldad feliz 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 Gracias.